En el marco del proyecto Ajuste y Seguimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, liderado por las Universidades de Concepción, Vío Vío y Santísima Concepción, se convocó a las organizaciones de Ñuble y a los actores de los distintos ejes temáticos que mueven la actividad tanto económica como social de la región a un primer taller de actualización de la Estrategia Regional. ¿Usted sabe lo que es la Estrategia Regional de Desarrollo? La Estrategia Regional de Desarrollo es una planificación de mediano y largo plazo que busca de manera participativa identificar cuáles son todos los elementos más importantes que tiene la región, ya sea en lo económico, en lo industrial o comercial, por ejemplo, y poner énfasis en que las grandes inversiones que se hagan con los recursos de la región apunten hacia esos ejes. Parecido sucede con los puntos que sean más débiles y que tengamos como región, ya sea desde las comunas, desde los habitantes, desde los distintos territorios identificados con las deficiencias que cada uno de ellos pueda tener. Y podrían ser, por ejemplo, las características específicas que tiene la educación técnica en la región u otras, ¿verdad? Entonces, se hace un plan que potencie todo aquello que está requiriendo de un esfuerzo mayor o de más atención. ¿Qué es lo que se hace? En el proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo pueden participar todos los habitantes de la región de Ñuble que lo deseen, funcionarios públicos, la sociedad civil, los pueblos originarios, los gremios, los emprendedores, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, vecinas, vecinos, etcétera, de las 21 comunas de Ñuble. Y para participar de la actualización de la Estrategia Regional de Ñuble 2020-2030, las vecinas y los vecinos de Ñuble pueden asistir a los talleres ciudadanos que se están realizando y que van a culminar el 13 de junio en las distintas comunas de la región. Y se espera que en cada uno de estos talleres los participantes puedan dialogar sobre qué es lo que se espera de la región, que puedan dialogar sobre los principales temas que impiden el desarrollo de las comunas y cuáles podrían ser algunas soluciones a estos problemas. Estos talleres están partiendo, por lo tanto, hay todavía tiempo suficiente para participar y por lo tanto, les dejo la invitación para averiguar en la página web del gobierno regional y o con los encargados de las organizaciones comunitarias de los municipios, cuáles son las fechas para que puedan asistir a este proceso de actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble para los años 2020-2030. La Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble